Hola que tal, yo soy Monse Palacios, bienvenido y bienvenida a mi canal, muchas gracias por haberle dado play a este video. Hoy como ya lo pudiste ver en el titulo, te traigo el tutorial de maquillaje de Scar. Así es que, ¡vamos a empezar! Seguramente te estás preguntando, ¿pero por qué elegí a Scar como mi personaje para hacer esta caracterización, para disfrazarme de Scar? ¿Por qué lo elegí a él? Bueno, mis tres villanos favoritos de Disney son Hades, Scar y Maléfica. Y estuve buscando tutoriales y viendo fotos de cuál era más fácil de hacer. Y pues vi que Scar se conecta más como las facciones humanas, son facciones de gato a facciones humanas, es muy similar. Y ya me he maquillado de gato algunas otras veces, entonces por eso decidí que Scar iba a ser el personaje. También no me quiero ver como caricatura, no quiero que sea como Scar caricatura, sino que quiero que se asemeje un poquito más a mi rostro, quiero que se adecue Scar a mis características faciales. No quiero yo convertirme tanto en Scar. Entonces busqué algunas fotos, te las voy a dejar por aquí para que veas más o menos lo que voy a hacer. O sea, mi objetivo o mi punto, sí, mi objetivo para maquillarme es como estas imágenes que estás viendo por aquí. Y bueno, si tú te quieres comprometer con el maquillaje, te recomiendo que te pintes el cabello de negro. Hay pintura en aerosol que se quita. O bueno, si te tiñes está bien, o si te compras una peluca, porque ya sabes que Scar tiene la melena negra, entonces adelante yo, no me voy a pintar el cabello de negro. Y tampoco me voy a dejar, me voy a poner pupilentes. Scar tiene los ojos verdes, me parece. Entonces yo te recomiendo que si te vas a comprometer con el personaje al 100, te compres unos pupilentes verdes de gato. Creo que los venden en amarillos y verdes. Yo he visto por ahí, en algunas tiendas de disfraces de Halloween. Y también las uñas. Las uñas traerlas oscuras, algún negro o morado, vino, algo fuerte, algo que se vea oscuro, para que se te vean las garritas. Y listo. Eso es todo. Si te vas a comprometer al 100, yo no me voy a comprometer tanto, porque ya había dejado yo en claro en otros videos de tutoriales de maquillaje de Halloween, que nunca me iba a poner pupilentes, porque la verdad es la sensación de tocar el ojo, no me gusta, lloras, es muy incómodo el pupilente, no me gusta nada, entonces mejor ahí la dejamos, así como es. Y pues bueno, vamos a empezar con este bonito tutorial. Espero que te guste y a darle. Lo primero y más importante es hidratar el rostro. Puedes usar tónicos faciales, puedes usar un primer. Yo estoy usando un sellador con agua de rosas. Listo. Muy importante dejar secar. Ahora vamos a cepillar nuestra ceja, que quede bien, bien, bien peinada. Y mis pestañas, como ya lo puedes notar, están enchinadas. Ahora vamos a utilizar el lápiz adhesivo que prefieras, esto para tratar de esconder nuestra ceja. Y yo le di tres pasadas de lápiz adhesivo a cada ceja y después dejas secar muy, muy bien. Ahora vamos a aplicar la base en el rostro, las orejas y la parte del cuello para que se vea el maquillaje uniforme. Y puede ser tu tono de base que usas de diario o puede ser un tono más arriba, ya que escar tiene la piel más tostada, más morena. Después de haber aplicado la base, vas a aplicar tu polvo translúcido en todo el rostro hasta en las cejas. Ahora voy a utilizar una brocha para delinear las cejas junto con un delineador en gel café. El color café es muy, muy, muy bajito, solamente es para delinear, para contornear y ya después le vamos a meter el negro. Puedes utilizar también un delineador en lápiz o puedes utilizar un delineador líquido también si ya te sientes muy seguro o muy segura de ti misma y puedes dibujar en tu rostro con un delineador líquido ya de una. Adelante, puedes hacerlo. Pero yo prefiero utilizar esta brochita. Fíjate, lo que estoy haciendo a continuación es delinear sobre mi ceja. Voy a hacer una ceja un poquito más pronunciada, un poquito más, digamos, peluda y ahora con esta sombra negra voy a empezar a hacer más pelitos y hacer un delineado muchísimo más profundo. Ahora después de haber delineado correctamente la ceja y haberle dado más carácter y más color ahora voy a hacer como puntitos con la brocha para que se vean que están saliendo pelitos de la ceja que no es así como una plasta nada más sino que tiene movimiento. Seguimos con esta misma brocha y con esta misma sombra negra y bueno, ahora de la punta de donde empieza tu ceja vamos a ir bajando sobre el hueso de la nariz hasta la mitad y vamos a trazar una línea recta, ¿ok? Esto para darle una hendidura un poquito más felina. Siguiente paso, con esta sombra café que estoy utilizando vamos a hacer nuestro primer color del ojo que va a ser café y lo vamos a delinear justo a la mitad del lagrimal vamos a sacar esta hendidura café que vamos a hacer, a contornear por todo el ojo y vamos a seguir la línea del ojo no es tan complicado como tú piensas. Ahora con una brochita redonda vamos a rellenar toda esa parte de afuera del ojo que delineamos con colorcito café vamos a empezar a rellenar todo todos los felinos tienen los ojos almendrados a menos que sean gatos persas esos me parece que tienen los ojitos como de bolita pero bueno, ahorita estamos representando a Scar y Scar tiene los ojos almendrados así es que vamos a tratar de darle terminación a nuestro maquillaje como de almendra ahora vamos a utilizar la brocha que utilizamos anteriormente esta delgadita fina con las sombras negras para hacer el contorno y para ponerle relleno a todo nuestro párpado en negro una vez que separamos el café del negro, el negro del café ahora sí vamos a utilizar una brocha un poquito más grande para rellenar muy muy bien todo de negro y ojo, el lagrimal no me lo vas a tocar ahí déjalo, todavía no le pongas ni negro ni café ni nada porque a ese le vamos a poner un poquito de brillo ¿ok? seguimos con la brochita mágica y ahora vamos a utilizar un café más oscuro esto para hacer la transición entre el cafecito que tenemos y el negro que no se vea nada más una separación así, una línea sino que vamos a hacer puntitos mira, si quieres puedes utilizar tu dedo para que hagamos esa transición, ese difuminado que nos va a ayudar que se vea real esta onda ojo, el lagrimal recuerda que lo tienes que dejar sin nada porque al lagrimal le vamos a poner luz le vamos a poner brillo si tú te fijas en los gatos los ojos de los gatos siempre tienen un delineado cerca de su ojo con un poco más de brillo como con blanco como con amarillo no sé si te has fijado pero así están los gatos entonces vamos a ponerle al lagrimal este, yo estoy utilizando un plateado puedes utilizar también dorado puede ser o blanco así totalmente pero bueno, a mí me gusta como que se hace bien la transición entre el plateado y el negro para darle como un toquecito gris y también, ya viste como estoy poniendo este, esta sombra en gris en plateado también en todo el contorno del ojo de abajo esto para darle mucha luz y mucha apertura al ojo ahora me olvidé que Scar se llama Scar porque tiene una cicatriz aquí en esta parte entonces no te vayas a equivocar como yo tienes que dejar una parte de tu ceja sin maquillar de negro se me olvidó por completo entonces ahorita voy a borrar esta parte para poder hacer la cicatriz que va a ir en blanco con rosita más o menos entonces la voy a dibujar me voy a quitar la parte que me puse ceja y después voy a hacer el otro ojo ¿vale? Dios, cómo se me pudo olvidar la cicatriz en este punto ni yo misma sé lo que estoy haciendo creo que estoy un poco cansada del maquillaje pero primero me voy a trazar la cicatriz ¿qué vamos a hacer? nada más un ganchito una pequeña, como un triangulito pero en círculo y lo voy a trazar y voy a trazar también el de abajo para después poder borrar la parte de mi ceja que es donde va a ir la cicatriz entonces primero tengo que trazar donde va la cicatriz para saber qué parte de la ceja voy a borrar y listo neta no se te olvide que tienes que dejar una parte de la ceja sin cubrir de negro porque si no vas a tener que hacer un desajuste como yo lo estoy haciendo ahora sí con un blanco en crema y la brochita mágica le digo mágica porque la verdad es que me funciona muy bien para trazar para delinear entonces es mágica por eso me ayuda mucho ahora sí vamos a trazar la cicatriz ahí está un blanco en crema le vas a dar también a la parte de abajo primero la trazas con blanco y después la vamos a colorear ya que está la cicatriz toda rellenita de blanco vamos a dejar secar un momento ahora sí ya marcamos la cicatriz vamos a dejarla secar y mientras eso pasa vamos a contornear nuestro ojo de color café y vamos a empezar de la cicatriz hacia afuera para no mancharla seguimos con el contorno negro igual empezamos de la cicatriz hacia afuera para no manchar bueno con la misma brocha que estamos utilizando voy a utilizar yo un tipo de blush entre rojo rosado para darle profundidad a la herida para que se vea que todavía está ahí y que no está nada más una plasta de color blanco en la herida entonces vamos a hacer eso lo vamos a hacer como con puntitos para empezar a difuminar y que el rojo y el café de nuestra piel se vayan como mimetizando ahora vámonos con la nariz y para la nariz vamos a utilizar de nuevo sombra negra ni modo ese es car él tiene todas las facciones negras como su alma así es que ni modo como puedes ver estoy dibujando un pequeño triángulo y después vas a seguir tu nariz es súper súper finito el triángulo y súper súper finito la línea que va de la puntita del triángulo a la otra punta de tu nariz después de eso vas a bajar la línea igual siguiendo como la comisura de tu nariz bajas una línea pero que sea una línea en un ángulo circular no recta para simular una buena nariz después vas a dibujar otra línea abajo de tu nariz y eso lo vas a rellenar todo de negro listo ya rellenamos ahora vámonos con el triangulito de abajo igual delgadito nada más para simular la pues para finalizar la nariz de la parte de abajo la rellenamos bien 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 de negro igual estoy utilizando la sombra negra puedes utilizar también delineador líquido pero a mí no me gusta como que no tengo buen pulso para el delineador líquido así es que lo estoy haciendo con sombra luego de eso vamos con la parte de arriba ahora sí en la puntita del triangulito vamos a hacer una línea que va a bajar hasta los labios y ahora sí vámonos con los labios Scar tiene unos labios como tristes muy delgados entonces como puedes ver estoy haciendo una línea totalmente recta y en donde se unen los labios voy a bajar una curvita empiezo a rellenar empiezo a hacer un poquito la línea hacia abajo pero igual como recta no ovaladita ni tan redondeada sino recta voy a terminar la nariz que se me olvidó decirte como era vamos a ponerle una rayita hacia arriba siguiendo tu nariz pones dos bueno pones las rayitas de arriba para que se vea la nariz un poquito mejor una nariz como puntiaguda maléfica y ahí está ahora con una brocha y una sombra blanca digamos vamos a emblanquecer los labios y vamos a ponerle blanco a toda la parte de la barbilla porque bueno si te fijas Scar tiene pues toda como una como la barbilla y directo al pecho en el cuello una como digamos baba blanca que eso es lo que hace como resaltar todo el maquillaje entonces vamos a darle blanco a toda esta parte ahora vamos a utilizar una brocha para contorno y vamos a utilizar la sombra café digo en realidad es una sombra para contour así es que vamos a darle contorno vamos a darle más profundidad al maquillaje aplicamos debajo de las mejillas para afilar un poco más la cara para que se vea más pero más delgada la cara ya que Scar tiene ese aspecto como demacrado como muy pero muy delgado muy digamos que no es un león como robusto y todo radiante y también aplicamos sombra alrededor del cuello y en las orejas no se te olvide que el maquillaje tiene que estar todo limpio todo bien hecho desde la cara hasta el cuello y las orejas luego de eso vas a utilizar tu dedo o puedes utilizar una pequeña brocha pero yo voy a utilizar el dedo y con una sombra o un highlighter dorado vamos a aplicarlo en las zonas donde no sé generalmente habría un poquito más de luz para darle un poquito de iluminación al maquillaje frente en la zona T arriba de las mejillas en los pómulos vamos a darle un poquito más de brillo y también en la barbilla vamos a hacer que brille te digo puedes utilizar una brocha pero yo prefiero el dedo y listo ya que terminamos este maquillaje vamos a ver el resultado final llenas vulgares de inefables carentes de toda virtud pero guiadas por mi talento en genio mi reino llegará a su primitivo y y Gracias por ver el video. ¿Qué te pareció este tutorial? Me gustó mucho, a mí me gustó, lo disfruté, es un poquito cansado la verdad, pero creo que lo logramos, creo que sí se logró y bueno, si te gustó este video dale un bonito like y también comenta aquí abajito qué otro villano de Disney te gustaría que yo hiciera. Me encantaría saber, igual la hacemos a Hades o a Úrsula o no sé, no sé, me encantaría saber qué otro villano te gustaría que yo hiciera para poder hacer otro tutorial, entonces bueno, deja tus comentarios. Y también si tú haces este maquillaje, por favor compárteme tus fotos en Facebook, ya sabes, no se te olvide seguirme en mis otras redes sociales, también si me sigues en Instagram, pues por ahí comparte tus fotitos de este bonito tutorial. Y no se te olvide suscribirte acá abajito en el botoncito rojo que dice suscribirse, darle click a la campanita de notificación para que acá que yo suba un video, a ti te diga la notificación y no te pierdas de ningún video mío. Te agradezco mucho por verme, por escucharme y nos vemos pronto. ¡Gracias!